El presidente del Partido Libertad, Mario Alberto Leal Regalado, aseguró que los recursos de impugnación ante el Tribunal Estatal Electoral para desechar su registro son muestra de que los partidos chicos tienen miedo de que les quite sus votos y posibles alianzas con los grandes. Como muchos de ustedes están enterados, la Comisión Estatal Electoral aprobó nuestro registro como partido político el 26 de julio. A partir de esa fecha se ha dejado venir una andada de ataques, algo anormal, inusual, cuando se forma un partido político. Nosotros desde un principio estuvimos totalmente convencidos de que habíamos cumplido con todos y cada uno de los requisitos que marca la Ley Estatal Electoral. El proceso de impugnación terminó efectivamente el día de ayer, será un espacio para pruebas y efectivamente para los últimos de agosto se va a dar una resolución. Nosotros estamos totalmente convencidos que si se apegan de acuerdo a los requisitos que pida la Ley Estatal Electoral, el fallo va a ser a favor. Aún así basándose en esta lista nominal que podría estar duplicada al pertenecer a Libertad y a otro partido, no les afecta entonces. Gracias. Gracias.